Medellín lidera la venta de vivienda nueva con un 14% del total, lo que corresponde a 8.000 unidades no vis y 2.000 unidades de vivienda de interés social. Aunque el sector inmobiliario tiene retos que asumir este año debido a la inflación y las altas tasas de interés, la capital antioqueña mantiene una buena oferta de inmuebles en venta según el informe de 100 cuadras. En Colombia vivienda nueva se vendían en promedio unas 220.000 unidades. Este año estaremos llegando a las 100.000 unidades, pero ya hay una tendencia a que cambiar y empieza a mejorar. Hay una disminución del 70% en términos de las viviendas nuevas que se han vendido, pero tanto el gobierno como las entidades y nosotros del Grupo Oliva venimos haciendo esfuerzos importantes para que con nuestros constructores tengamos mejores ofertas. Con respecto al arriendo de propiedades en Medellín, los atractivos turísticos y culturales han hecho que lleguen más visitantes a la ciudad. Esto ha representado una alta demanda de inmuebles y por lo tanto aumento en los cánones de arrendamiento. El cambio que nosotros lo hemos visto desde 100 cuadras y que lo puedes ver en nuestro informe es que hay por lo menos 55% menos viviendas en arriendo respecto a los años anteriores. Al incrementarse la demanda, por supuesto, la oferta empieza a disminuir y hoy hay ciudades donde realmente hay una falta importante de viviendas en arriendo en la actualidad. Para el cierre del segundo trimestre del año, la zona de lavandería se posiciona como la característica más representativa en la oferta de inmuebles usados y nuevos en la venta, con el 4,57% de la participación. Le siguen espacios como balcones y ascensores.